Mi amor Cambiaste mi camino Tu presencia Cambiado mi destino Mi reina simplemente Soy feliz cuando dejo tu cara Mi amor Contigo tengo alegría Sabes que como Como tú no tengo a nadie que abejame Como me amas No necesito Tanta riqueza para amar Como te amo Me enamoré Me enamoré de ti amor De ti Me enamoré Me enamoré de ti amor Cuando te lo vi Me enamoré de ti amor Cuando te lo vi Me enamoré Me enamoré de ti amor Cambiaste mi camino Tu presencia Me enamoré de ti amor Cambiado mi destino Mi reina simplemente Soy feliz cuando dejo tu cara Soy feliz cuando dejo tu cara Mi amor Me enamoré de ti amor Contigo tengo alegría Contigo tengo alegría Quiero tenerte Para donar la vida Me enamoré de ti amor Tanta riqueza para amar Como te amo Me enamoré Me enamoré de ti amor De ti me enamoré Me enamoré de ti amor Cuando te lo vi Cuando te lo vi Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti amor De ti me enamoré Me enamoré de ti amor De ti me enamoré Cuando te lo vi Me enamoré, me enamoré Me enamoré de ti, amor, de ti Me enamoré, me enamoré de ti, amor Por no te oí, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré